6.14 en la tarde, está Diego Santilli, que es senador del PRO, pero el próximo 10 de diciembre asume como vicejefe de gobierno porteño. Es uno de los hombres que más tiempo lleva en el PRO, pero a su vez no deja de ser peronista. Por eso creo que es interesante charlar con él e intentar un análisis político de lo que está aconteciendo. ¿Cómo estamos, Diego? Buenas tardes. Hola, Ari. Buenas tardes a todos. ¿Difónico ahí que fue una noche larga y una madrugada corta? Una noche larga, una madrugada corta, que lleva contenidos 12 años, ¿no? Desde que empezamos, así que mucha emoción. Hacía rato que no me pasaba sentir tanta emoción, tanto lagrimeo durante toda la noche. Cuando me subí al cine y cuando me bajé, me bajé llorando, así que... Qué injusto que sos con Analia, ¿eh? Yo pensé que hace poco, cuando te habías casado, habías tenido una noche emotiva, pero no, aparentemente para vos la política es más importante que el amor y la familia. No, la tuve también, pero... Hacía por 12 años. Es una chicanista. Por eso, hagamos un poquito de historia, Diego. Vos venís del peronismo. A ver, ¿cómo fue tu inserción en el peronismo y cómo fue tu vínculo con Macri? Cuando empezó Macri, cuando decidió lanzarse a la política, lo fui a acompañar y nos pusimos a trabajar juntos, a construir algo distinto, que era compromiso para el cambio. Y nosotros éramos partidos judicialistas. Nos fuimos juntos aquella primera vez que ganamos la primera vuelta contra Diego Ibarra y perdimos la segunda vuelta. Estamos hablando entonces del año... 12 años atrás. ¿2003? 2003. Correcto. Y después, 4 años, seguimos trabajando, 4 años después, ganamos la ciudad. Y bueno, ya uno ve los 8 años estos de trabajo. ¿Y qué te pareció, Macri? Vos sos un hombre de fútbol y sabías de su inserción en el mundo del fútbol. Habías llegado así a unos 8 años a Boca. Vos, como hincha de River, lo habías sufrido. Pero a su vez, ¿qué valorabas en él? La construcción de equipos, el liderar los equipos y el transformar la gestión. Él venía desde el día 1. Desde el día 1 que llegó... Bueno, desde el día 1 se cortó el teléfono. Vamos a ver si se recupera el contacto con Diego Santilli. En un rato vamos a volver a Olivos, donde Scioli ya está reunido con la Presidente de la Nación. Colón ponía el dedo en la llaga en uno de los temas más importantes en el inmediato futuro, que es quién va a ser el jefe de la oposición, quién se va a encargar de liderar al peronismo, que va por una nueva renovación comparable a aquella que en su momento vivimos, ¿no? Hablando de peronismo, lo recupero a Diego Santilli. Diego, nuevamente bienvenido. Otro... Bueno, me decías... Perdón, ¿cómo? No puede ser los teléfonos, no puede ser el tema de los teléfonos. Es una locura lo que nos pasa. Sí, igual están andando un poco mejor desde que pusieron este 4G, pero bueno, todavía parece que falta el punto G. Ari, no anda el 3G y nos ponemos a hablar del 4G. Es una cosa increíble como país, pero bueno. Bueno, sigamos entonces con lo que era la enumeración de circunstancias que te habían llevado a bancarlo a Macri. Te decía, vos como hincha de River, habías sufrido su gestión en Boca. En Boca la sufrí, pero claramente, pero sin duda fue el mejor presidente de la historia de Boca. Entonces, es un aprendizaje y él habló de gestión, habló de transformar la política, de resolver los temas de la gente, de hacer una nueva política y lo llevó a la práctica en la ciudad. Y le fue bien. ¿Qué cambió? El otro día vino Macri acá el jueves, vino acá a comer una picada, charlamos y él admitió toda una evolución. Yo le dije, la verdad que bueno, yo me animo a decirle esas cosas, espero que cuando sea presidente no me meta preso, pero yo le dije, antes eras más tosco, te ha humanizado Juliana. Bueno, hablame de ese Macri que no es, el del Macri del bigote, ¿era muy distinto a este? Bueno, pero es que todos evolucionamos en la vida. No, hay gente que no. Todos crecemos. ¿Vos por qué no conocés a mi mujer? No, es un chiste. No, no, hay gente que no evoluciona y que con los años se pone peor, ¿eh? Bueno, sí, es verdad. Esto corre por mi cuenta, yo no veo la gran evolución de Cristina. Yo creo que Cristina era mejor antes que ahora, por eso son opiniones. Pero bueno, ¿qué cosas de Macri ves que haya mejorado? Es un buen análisis, pero a ver, más allá de ese análisis, es un hombre que aprendió el valor del debate, de la apertura, del diálogo, de intentar encontrar puntos como un acuerdo. Tal vez haya nacido eso como consecuencia de que nunca fuimos mayoría en la ciudad. Entonces nos obligaba a discutir más, a dialogar más, a encontrar los puntos como un acuerdo, porque no teníamos las mayorías. Viste, uno cuando tiene mayorías absolutas, tal vez... Y te se vas, que es lo que le pasó un poco a Cristina, especialmente del 2011 en adelante, ¿no? Te se vas con que todo lo que te propongas, además si te haces temer, si te rodeas de leales en vez de idóneos, te encumbras en el poder, cualquier crítica la sentís como un ataque personal, si te vas aislando y además te se vas porque levantás el teléfono y un proyecto de ley, que te voy a explicar a vos que sos legislador, rápidamente se convierte en una ley. Absolutamente, planteas el poder legislativo, pasas a ser una escribiría de gobierno, desde el poder legislativo, y así todo eso trae un montón de cosas que no son sanas y naturales. A nosotros nos enseñó eso, no tener mayoría, nos enseñó a dialogar. A cambiar, Mauricio ha crecido, pero ha evolucionado espectacularmente bien. Contame dos anécdotas. A ver, andá pensando. Una de hace unos cuantos años, con un Macri novato en política, donde vos que venís del peronismo, con ritondo, que ustedes se hicieron al calor de tipos con mucha experiencia, como por ejemplo Cafiero, ¿no? De ese peronismo que, como diría Fantino, le ponen supositorio a las liebres, y un Macri de los últimos tiempos que vos decís, ah, la pelotita, este está para presidente. A ver, contame dos extremos. Nada íntimo. Te diría, lo primero fue una vez que teníamos que discutir leyes importantes en la legislatura, y yo venía y decía, bueno, tenemos el acuerdo. Y él me dice, ¿y cómo sabés que te van a cumplir? Le digo, porque nos dimos la mano. Nos dimos la mano y comprometimos nuestra palabra. Pero así es la cosa, me decía al principio. Pero así es la cosa. O sea, en los parlamentos uno se sienta, se compromete y dice, de esta manera estamos de acuerdo, de esta manera no estamos de acuerdo. Ahora cuando estamos de acuerdo, estamos de acuerdo y votamos. Y él me decía, no lo veía claro. Claro, porque él venía del mundo de la empresa donde se firma y todo eso. Yo creo que firmó un contrato, por ejemplo. Claro. Eso fue hace algunos años. Voy a decir, claro, Mauricio tiene buenas intenciones, pero todavía está verde. Hace siete años, te diría. ¿Cómo? Hace siete años. Hace siete años. Por eso yo celebro, por ejemplo, que en el 2003, cuando pudo haber sido presidente, no lo haya sido, porque no estaba preparado, lógicamente. Y además la ciudad le faltaba cuatro años más de ciudad para seguir transformando. No, no, me refiero al 2003. No, en el 2011 creo que se preservó, porque Cristina en el 2011 le ganaba a Messi y a Ronaldo juntos. Pero en el 2003 él cuenta que Dualde, cuando llegó un momento que no tenía quien ofrecerle, también le ofreció a él y él se pudo haber cebado y dijo que no. Bueno, y en el 2007... No, pero no estaba preparado. ¿Fue sincero? Sí, sí, por supuesto. ¿Fue sincero? No estaba preparado. Y por supuesto, no estaba preparado. Cuando se inundó, como cuando se inundó, viste que fue, y fue otra enseñanza que yo tengo de vida, en el medio de la inundación de Pacífico, dijo, esto se va a inundar cuatro años más. Durante cuatro años más. Casi me caigo al agua yo. Claro, porque no le digo, no hace falta, vos le digo, lo jodíamos. Mauricio, callate, no hace falta que sea tan sincero. Y dijo la verdad. Y dijo la única manera de construir credibilidad y racionalidad, es decir, la verdad, hasta que no haga la obra del Maldonado, se va a seguir inundando. Todo para nosotros era un sincericidio político. Y dijo la verdad, y cuatro años después, cuando inauguramos el Maldonado, y eso fue una enseñanza también para todos, ¿eh? No hay mágica, no hay soluciones mágicas. ¿Y cuándo fue en los últimos tiempos que un día lo viste, dijiste, este tipo está para salir a la cancha, vos que sos de River, para entrar contra el Barcelona? ¿Cuándo fue? Te voy a decir algo, hace dos años, él me pidió que vaya al Senado, cosa que para mí era inaudita. Sí, yo me acuerdo que para vos fue un dolor testicular, porque estabas muy bien en la gestión, y el recuerdo de la gente del exprimidor así lo testifica, porque vos eras un tipo que estaba con los árboles, con la rata, con el asfalto, con todo eso, el día a día y te mandaban al Senado. Exactamente. Entonces, y él me dijo, necesito a alguien que se ponga a hablar en el Senado con las diferentes fuerzas políticas para construir algo más amplio. Y en una charla, más adelante, estaba el actual Ministro de Gobierno, el Jefe de Gabinete que va a ser nuestro Jefe de Gabinete Nacional, Marcos Peña, nos pusimos a hablar, y me acuerdo que la charla salió, nosotros tenemos que avanzar con el radicalismo y con la coalición cíntrica. Entonces, no, miraba como si, viste, a ver, yo que vengo del peronismo, porque eso nos ocurren estas ideas, a Marcos, a Emilio, a todos los que estábamos ahí. Y el debate era, nosotros necesitamos algo más amplio, necesitamos llegar a todo el país, somos una fuerza joven, que nació en la Ciudad de Buenos Aires, que necesitamos ir creciendo en el país, más allá de que la imagen de Mauricio iba creciendo, necesitábamos acompañarlo con, a ver, la estructura territorial de la Argentina, que tiene el radicalismo, como lo tiene el peronismo, con la visión de la transparencia que tiene Carrió, y él abrió a eso. Y hoy tiene una relación con Carrió, con Sanz, con los diferentes sectores, de una madurez espectacular. Os recuerdo hace poco, no hace muy poco, la primera vez que fue también con Gerardo Morales, en ese encuentro que no estuvo bueno, pero que después, tres meses después, estuvo fantástico, y bien, mirá lo que es. Ahora, acá, con una mano en el corazón, porque, bueno, es cierto, Mauricio ha tomado decisiones en su vida muy acertadas, como en el 2003, no haber ido por la candidatura presidencial, como en el 2011, haberse preservado, y en su momento, le cuestionaron mucho, el tema de no haber hecho la alianza con Massa, y la respuesta es que, naturalmente, se iba a terminar dando, porque los votantes de Massa iban a ir, como pasó ayer, en gran número, con Macri. Pero esto es como decir, quedate tranquilo, que yo salgo a la madrugada desnudo por Buenos Aires, con joyas de oro, y a mí nadie me va a robar, viste, medio arriesgado. Cuando en su momento, y además vos sé que tenés una buena relación con Sergio Massa, cuando en su momento se negaron a hacer esta alianza, y jugaron el partido con esta estrategia, ¿no tuviste dudas, no hubo reproches, ¿qué sentiste? Dudas miles, dudas miles, no tengas ninguna duda, Ari, ahora, si teníamos en la cabeza algo, y yo me acuerdo que lo habíamos visto, que está, Massa en la cáncer importante para nosotros. Claro que sí. Porque llevaba una cantidad de atracción de votos del peronismo, que si no, no hubieran venido con nosotros, una primera vuelta, y eso lo hubiera puesto al peronismo más cerca. Y me acuerdo cuando yo hacía esa explicación en los medios, me tiraban de loco. Y bueno, claro, con el día de hoy es más fácil, pero yo te digo, no sé qué hubiera pasado sin Massa en la cancha. No sé si no hubiera habido en el norte de nuestro país, donde nosotros las primeras... Bueno, pero la gente decía, Macri con su egoísmo, con su egocentrismo, por no hacer alianza con Massa, que está regalado, le da la gobernación de la provincia de Buenos Aires, y Massa va con él, y en la boleta son insuperables, qué oportunidad de vencer al kirchnerismo. Y el tipo se resistió, bueno, con Marcos Peña, con Durán Barba, y finalmente le salió bien el tiro, como pudo haber salido mal, ¿no? También es interpretar lo que la sociedad buscaba, ¿no? Al fuego, algo distinto, la construcción de algo diferente, que realmente, gente decía, bueno, mira, está jugando con los valores, como también cuando le eligió a Mario Gena Vida en la provincia, le decían que estaba loco, que no había salido. Tomó decisiones muy, sí, sí, a mí tampoco, por ejemplo, yo reconozco, yo que cuestioné mucho, aquella vez que se jugó entre Horacio y Gabriela, yo digo, pero, ¿qué está haciendo? De acuerdo con esa carta de Facebook, y bueno, si de más o menos le salió bien, la tiene hoy a Gabriela de vice, y a Horacio lo tiene de jefe de gobierno. Es que tal vez como si Scioli se hubiera planteado con Cristina, le ha dicho, yo armo la provincia de Buenos Aires, déjame armarla a mí. Sí, y además la fórmula presidencial, el binomio Scioli-Zannini, me parece a mí que es la base, independientemente de los méritos que tengan ustedes, de la necesidad de cambio, yo creo que Scioli empieza a perder el día que acepta a Zannini como número dos. Bueno, a ver, puede ser eso, también puede ser la no resolución positiva del tema de la provincia, de la provincia de Buenos Aires, pero también Mauricio cuando dijo, acordate en enero de este año, que dijo, a mí me gustaría, 10 de enero de este año, a mí me gustaría que Gabriela Miquetti sea el candidato a vicepresidente y gracias a mi jefe de gobierno. Y Gabriela, así como vos, igual fuiste, no querías saber nada con el Senado, Gabriela quería ir por la ciudad. Por supuesto, y yo, y yo que lo miraba y dije, bueno, si él quiere eso, ya está, yo no puedo ser candidato. ¿No? O sea, esta es la visión que él está poniendo. Recuerdo, sí, recuerdo que Diego era un entusiasta precandidato a la Jefatura de Gobierno de la Ciudad, pero bueno, tragaste de saliva y dijiste, otra vez será. Y otra vez será, y después cuando vi que había una competencia entre Gabriela y Horacio, no había espacio para un tercero. Y contame, a ver, porque ustedes son todos, este, más o menos capaces, la gente dirá, en la cancha se ven los pingos, pero pareciera que Marcos Peña es un genio, no sé, a lo mejor termina siendo López Rega, a lo mejor termina siendo el armador político más importante, bla, bla. ¿Quién es Marcos Peña? Porque hoy, por ejemplo, la gente veía en la conferencia de prensa de Macri, a Marcos Peña, entre comillas, ¿no? Al nivel de Macri, respaldándolo, siendo muy sólido, si él consideraba que Macri había algo que se le había escapado, el tipo ahí al lado, agregando. ¿Quién es Marcos Peña? ¿Cómo lo conociste? ¿Cómo se originó esa relación entre Macri y Peña? Mirá, Marcos Peña fue legislador conmigo en la ciudad de Buenos Aires, fue legislador conmigo en la ciudad de Buenos Aires cuando empezamos. ¿Qué edad tenía? Tenía veintipico de años, un pendex era. Veintipico de años, era el más joven de todos. ¿Hoy tiene 38? ¿Qué edad tiene hoy? Sí, treinta y... Sí, no sé si era 38. Bueno, dale. Es joven, muy joven. Era legislador con vos, era un pendejo, entonces... y siempre fue un tipo con una visión distinta, con una visión clara de lo que pensaba y con una visión... Ay, bueno, era una visión más clara que la línea telefónica. Estamos charlando con Diego Santilli, lo estamos exprimiendo para hablar un poquitito de la génesis del partido que ha lanzado al presidente electo de la Argentina. Había una mirada muchas veces peyorativa, se decía que era una ONG, que como decíamos esta mañana, acá a Macri le decían subte porque solo circulaban la ciudad, parecía que era un proyecto utópico, ¿no? Diego, tercera... Es tremendo el teléfono. Bueno, me hablabas de Marcos Peña, antes que se corte de nuevo, dale, deja de quejarte de los teléfonos y cuando... ¿Quién se va a encargar del tema telecomunicaciones? ¿Ya está designado entre ustedes? ¿No? No, no sé, preguntárselo a Mauricio, pero... Me parece que David Copperfield. Bueno, a ver, me decías Marcos Peña, era un péndex ahí en la legislatura porteña. Y siempre tuvo la misma visión, la misma coherencia del cambio, de la revolución, de lo nuevo, de lo distinto. Y ahí vamos, es un líder, es un maestro, importantísimo, brillante, que es un tipo intelectual, brillante, la verdad que tiene todas las condiciones y se merece, con creces el lugar que tiene. ¿Y cómo es, a ver, contame hasta donde puedas, ¿no? ¿Cómo es en una reunión? Por ejemplo, dicen, a ver, pidamos pizza y Marcos Peña dice, no, no conviene pizza, pues, lunes a la noche, porque el domingo noche mucha gente comió pizza y Durán Barba dice, pidamos empanadas. O sea, ¿quién toma? La decisión final la toma Macri, pero ¿quién es la estratega? ¿Duran Barba o Marcos Peña? Yo te diría que ambos. Ajá. Durán Barba... ¿Si se van bien entre ellos o tienen choques? Sí, por supuesto, lo hace desde afuera y Marcos es el que ordena todo desde adentro, digamos. Te va a ver, Durán Barba tiene los grandes lineamientos y el análisis de lo que le da las encuestas, pero Marcos es claramente la estratega dentro de nuestro espacio. Por supuesto, la definición final siempre la toma Mauricio, pero en nuestro espacio las definiciones se toman en equipo, o sea, se plantean arriba de una mesa, se debate y hay que debatirle al por qué, para qué, en qué le va a servir a la gente, cómo va a modificar la historia. O sea, que lo que no había en el kirchnerismo que era reunión de gabinete entre ustedes, así como va a haber conferencias de prensa, como dijo hoy Macri, reunión de gabinete va a ser algo normal, natural para ustedes. Mirá, hace dos años que estamos en el comando de campaña y todos los lunes, a las 17 horas nos juntamos. Todos los lunes. ¿Va Macri también? No, va Marcos, Emilio, yo, Fer de Andrés y todo el equipo de comunicación de todo el país. ¿Hoy se hicieron la rata o también fueron? No, hoy se levantó. Y bueno, hoy están de joda. Y Diego, a ver, vos como peronista, el peronismo tiene una mancha horrible, así como fue una vergüenza que por 18 años estuviera proscripto. La verdad es que el peronismo, me acuerdo de una frase muy fea de Hugo Moyano que dijo, ¿sabés lo que me dura a mí un gobierno de Cobos? Pero la verdad que el peronismo tiene este antecedente ominoso. Cuando gobierna, por lo menos desde el 83 para acá, un gobierno que cada 16 años surge de lo que se llama posperonismo como Alfonsín, como de la Rúa y esperemos que Macri no, no termina. El peronismo colabora más allá de las falencias propias de ese gobernante para voltearlo. ¿Cómo sale Macri de esta maldición? Mirá, yo puedo sentir en parte lo que estás planteando. No, no, es un hecho, o sea, pasó, Alfonsín se fue 6 meses antes, de la Rúa se fue 2 años antes. Pero, a ver, puede ser, yo no creo que sea atribuible el peronismo a eso, creo que es atribuible a la mala administración y mala gestión de los gobiernos de turno. Entonces, viste que hay una famosa frase que es con los dirigentes a la cabeza o con las cabezas a los dirigentes. Me parece que la gente es la que define ese tipo de cosas y no un partido político o un dirigente. Yo creo que Mauricio ha demostrado su capacidad de gobernabilidad, de construcción de equipos, es claro, y no tengo ninguna duda en eso, cómo va a sacar el país adelante, cómo va a llevar el país al desarrollo de las economías regionales a cada gobernador, se puede asentar y explicarle su problema aunque sea del peronismo, del radicalismo o de otro espacio que no sea, perdón, de otro espacio que no sea que cambiemos, socialista en Santa Fe, por decirlo de alguna manera, es una visión distinta. Ahora, si vos para hablar con un presidente que no sos del mismo partido político te puede pasar 8 años para hablar, es una cosa de loco. Hoy, por ejemplo, yo lo escuchaba a mi colega Luis Novaresio que decía que le gusta esto del equilibrio de fuerzas, a mí me da temor, a mí no me gusta ni que me lleven puesto y me designen como el otro día los auditores de la Auditoría General de la Nación entre gallos y medianoche, pero tampoco me gusta la parálisis, o sea, ¿este gobierno no sufrirá parálisis porque cada vez que en el Congreso quiera avanzar le pongan, como decía Menem, la máquina de impedir? No, yo tengo fe que eso no, estoy convencido que eso no nos va a pasar a nosotros, que vamos a tener que trabajar, que vamos a tener que discutir que vamos a tener que dialogar, pero lo vamos a resolver porque nosotros vamos para adelante, resolvemos los temas, hacemos gestión, estamos todo el día, a ver, Ari, yo sé que la distancia es gigantesca, nunca fuimos mayoría en la Ciudad de Buenos Aires, siempre hemos tenido 26 de giradores sobre 60, yo sé, vos me decís, la ciudad más chica, la ciudad más chica, eso es una gobernación, pero, pero, ese es el concepto que nosotros vamos a llevar al país, no, vamos a entrar con los diferentes bloques, con los diferentes partidos políticos, y vamos a llegar a un acuerdo, lo que consideramos que es mejor, vos crees que un peronista se va a oponer a algo que es bueno para los argentinos, no, se va a oponer si es una ridiculez, entonces, yo no veo que se vaya a oponer el peronismo a una cuestión que le sirva a las economías regionales, a sus provincias para crecer y desarrollarse. El tema muchas veces es con los sectores más rancios, como ayer el líder de Quebracho que ponía que no iban a soportar la entrega, algunos sectores de la cámpora que ayer ya se querían chorear las urnas, los sectores que están agazapados y que van a tirar piedras, ¿no? ¿Cómo convivir con ellos? Porque son provocadores y si reaccionaste dicen que sos un fachista. Con la ley. Ari, de una vez por todas en la Argentina hay que cumplir la ley. Hay que cumplir la ley. El que infringe la ley tiene que cumplir la condena que la ley le establece. Porque no puede ser que bajo este tipo de cosas amparemos a la delincuencia, al que hace lo que quiere, no va. No va. Entonces hay que cumplir la ley. Decime lo último, Diego Vox, una vez más lo digo, tenés origen en el peronismo y ahora se están acomodando para ver quién va a ser el líder del peronismo, entre comillas, el líder de la oposición. Dicen que por un lado Scioli sostiene, yo tengo millones de votos, aunque muchas veces las elecciones y los candidatos dan lugar a que los votos se esfumen y los liderazgos también. Ahí está De la Sota, el eterno De la Sota, ahí está, por supuesto, Sergio Massa con todo derecho y un tipo al que yo considero brillante como Urtubey, para mencionar algunos. ¿Quién crees que se va a quedar con el número uno, con la camiseta número uno del peronismo? Y lo dijiste, me parece que entre esas cuatro figuras te diría, obviamente, yo lo respeto mucho De la Sota y creo que la elección que hizo Córdoba es de un mimo gigantesco que le han hecho a los cordobeses a él. Gigantesco. O sea, que vos crees que De la Sota puede encarar esta etapa. No, yo veo, me parece que hay una generación joven como Urtubey, Massa y el propio Scioli que ha hecho una muy buena elección. Una extraordinaria. Una muy buena elección. Bueno, en el meso se estará y nosotros tendremos que seguir ampliando nuestra base de sustentación desde que cambiemos y tenemos que conservar, cuidar y hacer crecer a cambiemos. Y ahí va a estar ese desafío sano y de alternancia y sensato que tiene que tener en otro país. En el Senado hay 44 supuestamente votos pro frente para la victoria aunque 40 son propios, 4 son aliados. ¿Crees que va a haber modificaciones o tendrá que lidiar el gobierno con un Senado adverso definitivamente? El gobierno va a trabajar con un Senado que va a trabajar para los argentinos. Yo tengo mucha fe a muchos peronistas y a muchos gobernadores y a muchos senadores que quieren un país donde se puede dialogar y crecer y que van a hacer crecer a sus provincias que es el tema central que las economías regionales de cada provincia se desarrollen. Vas a ver que vamos a lograr mucho acompañamiento desde ahí. Bueno, te cuento que hace un rato los titulares de los bloques de la Cámara Baja del PRO Unión PRO UCR Coalición Civicari y Frente Renovador le enviaron una carta a Julián Domínguez titular de la Cámara de Diputados para verlo mañana y para decir que el kirchnerismo hasta el 10 de diciembre no trate más temas. Viste que Cristina medio que estaba con ganas de mandarse un paquete de leyes, ¿no? Bueno, bueno, es sano, es sano, salvo lo que tenga que ver con lo natural de que se viene trabajando tanto en el Senado como en Diputados. Nosotros tenemos sesiones miércoles, vamos a ver qué es lo que vamos a tratar este propio miércoles. Supongo que serán leyes que venimos trabajando hace un año que están ahí esperando a salir del trámite de la Escribanía del Gobierno para poder discutir entre todos un montón de temas que son, para mí centrales, por ejemplo, la ley de pilas que yo tengo en el Senado que está lista, está aprobada, firmada por todos en la Comisión, lista para ir al recinto que es un tema central de reciclado de pilas para todos los argentinos. Bueno, que se pongan las pilas entonces. Está bueno eso. Bueno, Diego, siempre es un gusto, gracias por habernos atendido y haber revisado un poquito esta historia y bueno, proyectado el presente y el futuro. Muchísimas gracias. Un abrazo grande, Ari, un beso para todos.